Acción pescadores de un pescado cuarto Un, dos, tres y... Pescadores, yo os haré, yo os haré, yo os haré Pescadores, yo os haré, al seguirme a mí Al seguirme a mí, al seguirme a mí Pescadores, yo os haré, al seguirme a mí Pescadores, yo os haré Cristo llama y venid a mí Venid a mí, venid a mí Cristo llama y venid a mí Venid a mí, venid a mí, venid a mí Venid a mí, venid a mí, venid a mí Venid a mí, venid a mí, venid a mí Venid a mí, venid a mí, venid a mí ¡Gracias! Cristo dice, la luz yo soy, la luz yo soy, la luz yo soy, Cristo dice, la luz yo soy, a 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 la luz yo soy, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!